Entonces esto es un ATM, lo que vamos a hacer es transformar la industria de bancos tradicionales. Antes de que Elon Musk fuera el creador de compañías como Tesla, OpenAI, Paypal y SpaceX y aumentara su cuenta bancaria a miles de millones de dólares, antes de que Elon Musk hiciera cameos o apariciones en películas en Men in Black, International, The Simpsons, South Park, Why Him, Ricky Morty, The Big Bang Theory y Iron Man 2, Y al igual que Tony Stark, Elon sorprendería al mundo gastando su tiempo y energía en algunos avances tecnológicos verdaderamente milagrosos. Oigan, incluso la armadura de Tony tuvo que comenzar en alguna parte. Y al igual que Tony, Elon comenzó gracias a su querido papá y un préstamo de 28 mil dólares que pudo transformarse en un imperio comercial y un patrimonio neto personal de más de 23.5 mil millones de dólares. En última instancia, no es tan sorprendente para un hombre que estuvo fascinado con las computadoras y la ingeniería desde muy joven. De hecho, vendió su primer código a los 13 años de edad, pero como toda buena historia, la de Elon está llena de altibajos. Por cada SpaceX hay un divorcio que lo acompaña. Por cada Paypal, bueno, otro divorcio. Algunas veces incluso de la misma mujer. No se preocupen, ya les contaré bien todo eso y más mientras hablamos de la historia de un hombre que se convirtió en multimillonario antes de cumplir 30 años. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Elon Musk antes de la fama. Y es que después del video de la lujosa vida que hice en Elon, muchísimos de ustedes me estaban pidiendo que hablara más sobre su vida. Y aquí está el video. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Cualquiera con acceso a su perfil de Ancestory.com descubriría un fondo predominante británico, pero algunos de sus predecesores eran incluso Amish, con su abuelo creciendo en el medio oeste estadounidense. Su madre May era modelo y dietista. Su padre, Errol, era más normal. Eso, si ser ingeniero, electromecánico, piloto y marinero es algo normal. E Elon creció junto a sus dos hermanos menores, su hermano Kimball y su hermana Tosca. Tal vez lo más sorprendente de cualquier otro dato que voy a mencionar en este video es que Elon creció como un gran fanático de los cómics. Le dijo a Bloomberg, leí todos los cómics que pude comprar o que me dejaron leer en la librería antes de perseguirme para que me fuera. Un pasatiempo que sin duda influyó en gran medida en sus pasiones y ambiciones para el futuro. De acuerdo con David Lewis, autor de cómics y estudioso de los cómics, dijo lo siguiente de Elon. Las historias basadas en la ciencia estaban en un zenith en los cómics en la época en que Musk era un niño en la década de 1980. Es fácil ver cómo esos temas podían haber despertado la fascinación de Musk con los viajes espaciales, la tecnología y la energía. Pero su infancia no fue solo risas y diversión y cómics. Sus padres se separaron en 1980 y su padre se convirtió en su tutor principal. Estos fueron años traumáticos para el joven ya que sufría de bullying, algo a lo que ya llegaré. Vivían cómodamente pero el ambiente en casa no era el mejor. Nunca se llevó bien con su padre y de hecho describe su infancia como miserable y culpa a su padre y a la fecha no se habla con él ni habla de él. Con esa amargura en su corazón Elon necesitaba algo que lo llenara y vaya si lo hizo. Fue alrededor de esta época cuando Elon comenzó a desarrollar una pasión por las computadoras y la codificación. Se enseñó a sí mismo a programar con un Commodore Big 20 y cuando tenía 12 años vendió su primera creación. Un videojuego llamado Blastar a una revista llamada PC and Office Technology. Pero ser una persona tan inteligente a veces ocasiona que personas con inseguridades se burlen de ti. Y a Elon Musk también le pasó esto y tuvo que lidiar con ser intimidado durante toda su infancia. Una vez las cosas se pusieron tan mal que un grupo de bullies lo arrojaron por las escaleras dejándolo inconsciente y terminó en el hospital. Después de asistir a la escuela Water Club House y luego a la preparatoria Pretoria Boys, Elon se mudó a Canadá cuando cumplió 18 años después de haber obtenido la ciudadanía a través de su madre. Elon estudió en una de las mejores escuelas de Canadá, Queen's University. En esta universidad Elon conoció a la que sería su primera esposa, Justine Wilson, una mujer que se convertiría en una autora exitosa por derecho propio. En este punto Elon todavía era un simple mortal y después de pasar dos años en Queen's decidió cambiar las cosas. Primero se transfirió a la Universidad de Pensilvania. Luego a los 24 años Elon obtuvo una licenciatura en física y otra en economía de la Wharton School of Business. Un doctorado en física aplicada en Stanford fue el siguiente en el expediente. Pero solo dos días después Elon se dio de baja para enfocarse en crear nuevas empresas comerciales. Su primer éxito fue Zip2, una nueva empresa que desarrolló con su hermano Kimball, junto con el préstamo antes mencionado de 28 mil dólares que obtuvo de su querido y viejo padre. Pero a diferencia de la mayoría de nosotros que le pedimos dinero a nuestros papás con la promesa de pagarlo, pero a veces realmente no lo hacemos, Elon cumplió lo que prometió. Después de solo 4 años Zip2 sería vendido a Compaq por más de 300 millones de dólares y más de 30 millones en opciones sobre acciones. Se informó que la participación personal de Elon valía casi 22 millones de dólares. Y supongo que Elon le pagó el préstamo a su padre con todo e intereses. Con menos de 30 años y ahora siendo multimillonario, Elon no podía detenerse. Rápidamente se movió a su siguiente aventura, una que lo haría aún más rico. En 1999 cofundó un sitio web conocido como ex.com, que era un sitio web de servicios financieros que permitía a las personas enviar dinero electrónicamente de un lado a otro. Después de solo un año Elon pudo fusionar ex.com con otra compañía y de esta famosa unión nació PayPal. En 2002 eBay compró la creación más nueva de Musk por 1.500 millones de dólares, con Elon personalmente llevándose a casa alrededor de 165 millones de dólares. Miren, el hombre es muy inteligente. Y si bien su carrera iba viento en popa, la vida personal de Elon era todo lo contrario. Al momento de su gran compra por eBay, el primer hijo de Elon murió a las 10 semanas de edad debido al síndrome de muerte súbita infantil. Pero creo que podemos decir algo de Elon, y es que no se desvía de sus metas. Es por eso que después de recibir su pago por PayPal, Elon invirtió 100 millones de dólares en SpaceX, una empresa encargada en desarrollar y fabricar naves espaciales y cohetes. La NASA rápidamente se uniría a la compañía proporcionándoles contratos de mil millones de dólares para convertirse en el mayor productor privado de motores de cohetes del mundo. Esta privatización del espacio fue una decisión controvertida y criticada por titanes de la industria como Neil Armstrong y Eugene Sarnon. A pesar de que sus héroes de la vida no querían tener nada que ver con él, Elon siguió adelante. En 2008, la compañía lanzó el primer vehículo de combustible líquido de capital privado que colocó en éxito un satélite en órbita. Y después se convirtieron en la primera empresa privada en lanzar un vehículo a la Estación Espacial Internacional en 2012. Pero de vuelta a la Tierra, todos estos logros no eran nada en comparación con el trabajo de Elon en Tesla, una compañía que es sinónimo de Elon Musk. Tesla fue fundada en 2003 por Martin Everhart y Mark Tarpening. El año siguiente es cuando Elon invirtió en la compañía y se convirtió en el presidente de la junta. El interés de Elon en la compañía surgió más del lado creativo. A menudo estuvo involucrado con el diseño del producto y no se ocupó del lado comercial diario de la operación. Para 2004, el éxito empresarial de Elon finalmente empezaría a encajar con el éxito personal. Con la ayuda de la fertilización in vitro, Justine e Elon dieron a luz a un par de gemelos, Javier y Griffin. Fue alrededor de esta época cuando Elon finalmente comenzó a entrar en la conciencia más amplia de las personas en el mundo que lo rodeaba, emergiendo como una figura pública e incluso obteniendo un pequeño cameo en la película Gracias por fumar. En 2006, Elon creó Solar City, que se convertiría en el segundo proveedor más grande de sistemas de energía solar en los Estados Unidos. Ese mismo año, Elon y Justine darían la bienvenida a unos trillizos al mundo, Damian, Saxon y Kai. Ni siquiera la crisis financiera de 2008 pudo contener a Elon. Ese fue el año en el que se convirtió en el CEO de Tesla y la compañía ganó atención rápidamente gracias al Tesla Roadster, el primer auto deportivo eléctrico del mundo. Pero en su vida personal, bueno, las cosas no estaban del todo bien. Elon y Justine se separaron y él comenzó a salir con la actriz inglesa Tallulah Riley. 2010 fue un año decisivo en la vida de Elon Musk. No solo se casó con Tallulah, sino que también apareció en Iron Man 2, de pie y hombro con hombro con Tony Stark. Siguió con otras apariciones en programas como South Park, The Simpsons, The Big Bang Theory y películas como Why Him. Pero luego llegó el 2012 y su vida personal se volvió a ver afectada cuando Elon y Tallulah se divorciaron. Solo que se arrepintieron y se volvieron a casar en 2013, pero luego Elon solicitó el divorcio nuevamente al año siguiente. Y pensaríamos que ese era el final de las cosas, pero canceló esa solicitud de divorcio y se quedarían juntos por otros tres años. Pero en 2016 su divorcio finalmente se llevó a cabo y ahora sí, de verdad. Pero Elon no está solo. Ahora está saliendo con un artista canadiense. Más recientemente Elon fundó una compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro llamada Open AI. Sí, no sé, la inteligencia artificial es algo que no nos pintan de manera muy amigable en las películas. Así es que tengo mis dudas y también tengo miedo. En fin, en cuanto al resto de la historia, bueno, creo que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende este hombre porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Estaba pensando en hacer el antes de que fueran famosos de Jeff Bezos. ¿Qué opinan de eso? Díganmelo en la parte de los comentarios y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!